También aprovecho para decir que no soy conservador, no soy hipócrita, no simulo. Cuando digo que me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a jubilar. Y no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o a estar queriendo manipular a nadie. No quiero ser caudillo, ni líder moral, ni jefe de máximo, mucho menos cacique.